La crisis del coronavirus ha causado que millones de californianos pierdan sus empleos y colectar desempleo. Pero para muchos inmigrantes, la crisis es peor ya que no pueden solicitar desempleo. Sin embargo, la ayuda existe para estos inmigrantes y sus familias. Si usted necesita ayuda con sus comestibles y meriendas, pónganse en contacto con el banco de comidas, iglesia o escuela de su área. Para más información sobre bancos de comida y merienda para sus hijos,